Mucha atención, tres de la tarde con nueve minutos, mucha atención a este informe especial. Ricardo Castro nos detalla de este accidente antes de llegar al peaje de San Pedro Sula. Adelante compañero. Este es un informe especial. Bueno, gracias a nuestro compañero Ricardo Castro por esta información. En breve brindaremos más detalles. Accidente, una rastra antes de llegar al peaje de San Pedro Sula. Ha volcado pendientes. Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Este es un informe especial. Bueno, estaremos pendientes y también adelantamos a Ariela, Patricia, una persona. Damos como avance informativo a esta noticia de informe especial.